pero si no te lo admití por lo yo ahora tengo que botarme en disco, ¿cierto? si ahora sí ¿me escuchai? si si, pasa, pasa duro, 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 duro mágico redú, duro, 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 duro no, este va a me 골�ar si fueras más bonito, serías mi pareja tomando todo mal chao voy a suener un poquito más la música yo te voy a subir arriba de mis piernas tonto ¿qué hiciste? si, tuve un ratito después de que te fuiste el otro día ¿qué hacemos hoy día? te has abandonado de árbol en mi cara mira, esa puertita de ahí si hay que agarrarla se murió ¿cómo hacer la base o no? si, aquí mismo joder, que puto susto esto es comida también joder ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué si tenemos mods de dungeons? se supone que sí bueno, ya la música se está poniendo pesad ahí se calmo ahí se calmo joder si me muero sube una historia y que diga como una foto de mi ex que diga Esteban, ¿dónde estoy? chale, ya se fue Esteban, ¿me escuchas? Esteban, ¿tú me oyes? Esteban, ¿tú me escuchas? Ahí sí ¡Chale, no te cuidado lo que está haciendo de noche! jajajajaja jajaja jajajaja jajajaja Oh, ¿y la cama? jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja Boteate, pa' pa' tu ser no puedo jajajaja jajajajaja jajajaja arreglemos aquí adentro bueno dejamos un mas bonito jajajajajaja pensiéndote ¿qué se está haciendo de noche? jajajajajaja jajajajajaja Necesito un frasco de miel y un mapa Yo necesito a alguien que me apapache Que pena No hay mapas fácil de hacer Tonto bueno ¿Cómo era la misión? Cuatro de madera Cuatro de madera Y así Ay Vale Por si no lo hice Ah vale Se tienen que bloquear primero A ver cinco Ya entendí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y ahí sí ¿What? ¿Cómo se golpea? Vito Joder Esto aquí Esto fuera, esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto aquí Vale Tengo Tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo 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 Joder Tengo voy a blanar esta zona de aquí en lo que vuelvo el otro guión fuck esto por aquí mejor vale, 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 vale joder me dio un resfriado joder 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 construyendo voy, construyendo, vengo, vengo en el camino entre, vengo, vengo hay, que termine 5 años estudiando construcción civil para estar construyendo bikers vamos joder ¿no tenemos el chisel? a ver chisel parece que sí chisel no, pero estos son bloques como tenía otro nombre era Fuck Eh, si no me Aunque digan que soy Va a ver a donde voy Le doy gracias de Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Con mis ojos colorado Vale Ni tan vale Quito esta pared Pongo maderita Esto lo hago así Y esto lo dejo tal que No, esto no Es este material Ahí si No, 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 no Psst, hmm Es bueno Automático Bueno Incluso te vi en una habitación En la casa donde estábamos Y era un laboratorio Cuéntame más Que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder Me falta iluminación aquí en esta zona Estoy tratando un pico de diamantes Estoy teniendo un déjà vu tremendo Creo que esto ya lo soñé Soñé que yo picaba, arreglaba esto Con una neblina Mientras el otro hueón iba a hacer sus mierdas por ahí Déjà vu Puto refriado de mierda, man Te juro que no lo tolero Odio estar enfermo Pero yo solito me gusta estar enfermo Nadie me manda Nadie me manda A tomar agua De la misma botella Que mi amigo Pues sí Ya tenía pa' lo hecho Joder Qué miedo Joder El pesadito Carne Está esto 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 es lo que doy yo Bambú 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 Me servía para algo Creo F*** Papel 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 ¿Así? Ah Vale Vale Eso por un lado Un arco me falta El arco era así Ahí No era al revés Sí Vale La manzana ¿Qué más? Armadura Ocho de hierro Aquí Un round Nickel Copper Y hierro Y yo tengo Me alcanzo con una pechera Ahora entero A lo mejor no cuenta Si no lo hago en la mesa Grafteo F*** Vale Voy por un poquito más de madera Y puedo ver Y puedo ver Pero veo que hago Como típico día de relleno, donde prácticamente te dedicáis a construir en vez de explorar De chile, la casita, tranquilito, unos días de lluvia Aunque creo que no se escucha que está lloviendo aquí, pero bueno Vale, creo que recogí todo No necesito tanto de esto Ouch Ahí Esto aquí Oh, qué bonito el efecto que hace con el sol Joder No, un carbón Esto aquí Esto aquí Bueno Algo Algo es algo Esto fuera Mucha piedra en el inventario Fuck Voy a dejar la piedra aquí Que no utilizo Voy a quedarme con algo Creo que encontré una daña Tanto en No, no, no No, no, no